Música Porque al sacar sus permisos o su SWAT o su pólice de seguro, estos señores no lo hacen como empresa, lo hacen como propietario. Y ahí es donde se libera la penalidad, porque la penalidad debería caer sobre la empresa. Lo normal sería que una empresa saque la pólice de seguro o el SWAT en conjunto, como empresa, ahí sale vehículo tal de carga tal, perteneciente a tal empresa. Y eso no se da ahorita acá. Y entonces ahí es donde se escapan de lo civil. El otro tema es que muchas de las empresas, no es por culpar a los empresarios, porque ellos ven lo mejor para el usuario. Pero sí, no se percatan si este conductor cuenta con un récord de conductor. Si él cuenta con lo referido para ser un conductor interprovincial o de zona rural. ¿Y qué pasa? Terminen accidentes sin ninguna consecuencia civil para la empresa. Y dicen, pues, carro uno y otro de repente, uno y otro, disculpando, de repente, sin licencias, choferes, que realmente, pues, señores, de eso van a causar los accidentes. ¿Y quién va a ser responsable, señores, de todo ese tema? Entonces, todo ese tema se debe ver en urgencia, pues, si una empresa trabaja un carro permanente, se tiene que trabajar con tantos carros. No al día otro carro contratando, al día siguiendo otro carro, otro carro. Eso crea, hermanos, desorden para los restos de empresas. Y yo creo que sería, pues, de repente, pues, si hay cualquier error, de repente una empresa sería muy llamada a atención. Tampoco podemos tildar a la empresa, para que la empresa hace desorden, señores gerentes. Quisiera dar una pequeña sugerencia de parte de esto, señor Rana, señor Antonio. Quisiera, por favor, todos estemos en el terminal para que no haya este desvanejo usted. Todos. Que nadie tenga ninguna agencia en la avenida principal. Ese acuerdo nunca se ha dado cumplimiento. Dos. Quisiéramos, por favor, señor Rana, que tenga usted clasificado su reunión. Primero, hágalo con casa, con la casa. Que hace el servicio para San Francisco, para Puerto N, para Catarata, y así sucesivamente. No solamente veamos el servicio, colegas, trabajadores, amigos. Veamos la calidad de servicio, lo cual brindamos dentro del ámbito del distrito de Pichari. La presentación nuestra, impulsando, tal vez, una orientación al turista, al visitante que viene acá. El otro día tuve la oportunidad de encontrarme con cinco amigos argentinos, que estaban pululando por la calle. Le digo, señor Sanguido, ¿a conocer la Catarata? No tuvimos la oportunidad, no hay una orientación turística en Pichari. No queremos desafiar a la municipalidad o a la ordenanza que ha creado la municipalidad. Queremos cargar dentro de la agencia. Pero lamentablemente, hermanos, no se está cumpliendo a lo que ustedes vienen haciendo en su plan de trabajo. Es por eso, hermanos, que nosotros estamos cargando en las calles. Ahora, hermanos, en mi segundo, lo que quiero decirles, hermanos, es, se ha hablado bastante del desorden. Acá hay una cosa muy importante, hermanos, que ustedes tienen que entender. Hay empresas de fachada, y a ellos no se les puede llamar empresas. Tienen dos, tres unidades, pero se dan el lujo de tener agencias. Eso no está bien, hermanos, y en ninguna parte del país se puede permitir eso. O sea, si yo mañana creo mi empresa con dos cargos, y me voy a poner en eso todo, y voy a querer trabajar, cuando tengo al costado, hermanos, que quieren trabajar. Muy bien, acaba de culminar esta importante agenda de la reunión que se ha desarrollado justamente en los ambientes del Auditorium de Serenazgo de Pichari, justamente con todos los transportistas a nivel del distrito de Pichari. Con relación a ese tema, nos informa el nuevo gerente de servicios municipales, Ingeniero Renan Pilman, para darle la bienvenida a nuestro medio de comunicación. Ingeniero, muy buenos días. Bien, Keke, muchas gracias. En primer lugar, un saludo cordial a toda la gente de Pichari, a toda la gente de la población que escucha tu prestigiosa emisora. En realidad, sí, estamos asumiendo la gerencia de servicios municipales para retomar acciones con respecto a muchos aspectos referentes a servicios municipales. Bien, hoy día se ha visto, se ha convocado a todos los gerentes de las diferentes empresas que funcionan como transportistas para ver algunos aspectos de importancia. Primeramente, coordinar sobre algunos asuntos de su competencia, asuntos, bueno, temas importantes como la actualización de sus documentos, algunas cosas de bastante consistencia. Lo que quisiéramos nosotros es ver, apoyarlos y que ellos también participen. Bueno, por otro lado, también hemos escuchado dentro de la reunión algunos pedidos que hacen llegar los transportistas con relación al tema de la hoja de ruta, trámites documentarios de formalización de algunas empresas. Se ha visto también la poca presencia de los gerentes que deberían estar dentro de la reunión. ¿Qué nos podría decir bajo el alcance que usted tiene y un diagnóstico que ha podido seguramente recabar del anterior gerente? ¿Cuál es la proyección que se tiene para el próximo año? Sí, Quique. Sí, se ha notado una gran presencia básicamente de representantes. No han participado mucho los mismos representantes legales quienes deberían estar para tomar nota de los acuerdos que se ha tenido. Sin embargo, hemos considerado prudente trabajar este tema como una primera reunión. Creo que va a ser sustancioso mejorar algunos aspectos con respecto al tránsito. Bueno, por otro lado, ¿cuál es la consideración que se tiene también para darle un servicio mejor al ciudadano? Sabemos también hay vehículos de transporte que, bueno, según información, son vehículos piratas que salen en horas de la madrugada y esto sin duda repercute la iniciativa que tienen las empresas formales. ¿Cuáles son las acciones, las medidas que se va a tomar con respecto a este tema? Bien, en primer lugar, este es un tema generalizado a nivel del BRAE. Controlarlos a nivel de todos es un poco difícil, pero no imposible. Yo creo que vamos a empezar como punto de partida el trabajo en Pichari. Yo creo que el primer paso que se ha dado es establecernos ya un terminal terrestre temporal, por cierto, pero sin embargo vamos a llevar adelante yendo a mejorar. Lo que se quiere es, primeramente, concertar con todos los empresarios, con todos los conductores, hacer capacitaciones, lograr con todo éxito para que esto se mejore. Yo creo que a medida que vayamos avanzando, iremos mejorando de poco a poco, no será pues el 100%, pero igual lo que se quiere es iniciar, dar una iniciativa, cosa que a nivel del BRAE también se haga pues un trabajo integral y que mejor a nivel de todo el BRAE. Bueno, ¿de cuánto por ciento estamos hablando de empresas formales y todavía aún que faltan formalizarse? Bien, a nivel de empresas formales estamos hablando más o menos de un 60-70%. Lógicamente a algunos les falta actualizar su vigencia de poder, sus documentos legales de cada empresa. Sin embargo, la mayoría o el 100% tienen que alinearse. Solo así vamos a lograr que estas empresas primeramente marchen bien y también incido en que tiene que haber un control. Si bien es cierto que se han trasladado ya o están establecidos en el término terrestre temporal, no significa que ya estén yendo bien. Lo que ahora importa es concertar con ellos, trabajar con ellos, hacer trabajos inmediatos. ¿Para qué? Para que sea un buen control, cosa que se brinde un buen servicio al usuario, que es básicamente el que sale bien o en tal caso se perjudica. Bueno, finalmente usted como gerente de servicios municipales, ¿cuáles son, digamos, las iniciativas que se tienen con el gobierno regional del Cusco a través del Ministerio de Transportes para ir generando algunas iniciativas de capacitaciones, también entregas de tarjetas o, en este caso, tarjetas de operación para vehículos menores y mayores? En este aspecto, ¿cuál es el alcance que va a tener usted para poder dando, digamos, una dinámica de trabajo en el presente año 2017? Bien, Kike, sí, vamos a dar toda la iniciativa. Actualmente estamos empezando recién, estamos al primer mes. Espero que por lo menos hasta el marzo concreticemos algunos avances con el tema de transportes. Vamos a tener que trabajar mucho con el gobierno regional, con el tema de los transportistas. Yo creo que va a dar muchos resultados, Kike. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuál es su mensaje final a toda la población? Bien, a toda la población, especialmente en la parte de los transportistas, tomar un poco de conciencia. Yo creo que la mayor parte del desarrollo, del avance, va a ser de parte de ellos. La municipalidad es un plus, prácticamente, es un apoyo que va a brindar, pero siempre y cuando se coordine, se concerte y se trabaje conjuntamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!